Para gozar, para bailar, hoy yo te estoy velando Ten cuidado, cuida que no se ve, pero te cuida y cuida Te cuida, te cuida y cuida, que te estoy mandando Mambo Instou yesto Ten cuidado, cuida que no se ve, pero te cuida Porque a todos los pollos modernos, porque a todos los estoy delante Pero mira pollito, bueno te estoy delante, oye te estoy mangando Ten cuidado, cuida que no te veas Pero que cuida y cuida, que cuida, que cuida y cuida, no, no Yo te estoy delante Oye, que vida más sana Todo sube, 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 nada baja Ahora como se pone la vida cara Tengo que buscar la forma de sorbentarla Con lo poco que trabajo siempre me alcanza Yo sé que esta situación nunca se compone Por eso llevo la vida de buena forma Me paso de goce en goce con los bocones La vida clara y yo gozando Siempre que me ven bailando Siempre que me ven gozando La vida clara y yo gozando Bailando, bailando y bailando Y nunca me canso tuve A mí la cara y yo gozando Siempre que me ven gozando Siempre que me ven gozando Y nunca me canso tuve Ríete de la vida aunque te pagues muy mal Y aunque dinero no tengo sé que mañana dirás Ríete de la vida aunque te pagues muy mal Y aunque dinero no tengo sé que mañana dirás La vida cara y yo gozando Siempre que me ven bailando, siempre que me ven gozando La vida cara y yo gozando Bailando y bailando y nunca me canso tuve La vida cara y yo gozando